La semana que estamos inaugurando va a significar, como ya lo ha dicho nuestro vicerector, múltiples actividades que están encaminados a conocer la problemática de educación de los niños, también investigar, estudiar la problemática de educación intercultural, conocer también los problemas que podrían abordarse de la educación, de la inclusividad y también seguir fortaleciendo el arte y el deporte. Significa para nosotros también cohesionarnos, docentes, estudiantes del primer al décimo ciclo, porque a veces es necesario y para nuestra universidad significa mucho, porque como carrera de Humanidades y Ciencias Sociales debemos estar marcando, dirigiendo la discusión respecto a los problemas sociales y educativos. Y esta semana lo vamos a hacer, por eso que están programados eventos donde nuestros profesores van a abordar temas de la realidad educativa. Nuestros estudiantes también van a discutir problemas pedagógicos y educativos. El país requiere que todos nosotros seamos conocedores de la educación intercultural. Es que lo que estamos viviendo en un país que tiene un carácter, ya dije, pluricultural y un futuro. Una de las causas es eso. ¿Qué van a ser los maestros cuando salen de esta carrera? Eso está ocurriendo en la cantuta. En la cantuta, muchos se interesaban en los postulantes los primeros años. Nuestra práctica es la expresión de la verdad. Podemos hablar muchas cosas acá, pero si no llegamos a la práctica y no lo llegamos a transformar siquiera un sol, una, un no, como aquello que estamos haciendo en los que nos reposicionan. No, 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 no. Padre, corazón, sencilla, estás conmigo, o marcas conmigo. Salve el corazón, a que nos salvamos conmigo. No sé por qué la mantengo, guardo con la cama, vivo con la cama. Yo quiero saludar a todos los integrantes de la UCH y en particular a la Fundada de Educación. ¡Adiós, por favor! Por los caminos de la esperanza siempre abierta, por los caminos de la esperanza siempre abierta. ¡Adiós, por favor! ¡Guerra, querida, tierra provisora! ¡Guerra, querida, tierra provisora! ¡Eso! Cuando uno recorre todo su camino, cuando uno recorre todo su camino, hay muchas historias como el clube de este mundo. ¡Hay muchas historias como el clube de este mundo! Feliz siempre es una gran satisfacción venir, porque encuentra un público cálido, muy receptivo, y eso es un indicador de la formación que les da en esta institución, que no es cuestión de simplemente prepararlos académicamente muy bien, sino también afirmar su identidad, afirmar valores en ellos. Y siempre hemos encontrado una calidez, una hospitalidad muy reconfortante.